Este sábado Bienvenidos a Desde el Escenario Uno de los más destacados defensores de la teología de la liberación en América Latina llega a sus 90 años de vida Porque yo podría amar a otras como te amaba a ti pero a ti no te amarán como te amaba yo Poeta y escultor nicaragüense de fama internacional Es el poeta itinerante más importante de América Latina Acompañado de grandes artistas Un hombre absolutamente blanco, un hombre absolutamente sencillo Y poetas nacionales Para mi juicio uno de los grandes poetas del siglo XX Homenaje a Ernesto Cardenal Uno se despierte con cañonazos en la mañana llena de aviones Sábado, 8 de la noche, solo por Voz TV El canal del orgullo nicaragüense Es revolución